Hola mis amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal, el canal hazlo tú mismo porque tú también lo puedes hacer. Hoy estoy en un bonito lugar, en la casa de un familiar, así que desde acá les quiero dar las gracias a todos ustedes por habernos acompañado durante el año 2020. Espero que continúen con nosotros y sigan viendo nuestros videos. Recuerden compartirlos, dar sus likes, animar a otras personas para que nos visiten, para llegar a los mil suscriptores. Así que para todos les deseo una feliz navidad y un próspero año 2021. Que este nuevo año esté lleno de nuevas bendiciones y nuevos deseos para todos ustedes y que los puedan cumplir. Así que por acá los espero, recuerden dan su like, activar las campanitas, compartir todos los videos y les deseo lo mejor a todos ustedes y que nos sigan acompañando en el canal de Hazlo Tú Mismo. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.